Por aclamación popular os traigo mi famosa receta de crema de zanahoria. No es ningún secreto, se la cuenta todo el que me la pide. Pero como no os enteráis, os he hecho un vídeo. Son cuatro ingredientes. Cebolla, patata y zanahoria. Y el ingrediente más importante, amor. Mucho amor. Esta receta hay que hacerla con todo el amor del mundo. Ahí van mis tres trucos para la crema de zanahoria. ¡Dentro vídeo, amigos! Ñam, Ñam, Cookin' con Marta. ¡Hola, amigos! Y bienvenidos un día más a Ñam, Ñam, Cookin'. Bueno, para celebrar la llegada de la primavera, hoy vamos a preparar mi famosa crema de zanahoria. ¡Rica, rica, rica! Bueno, amigos, como podéis ver, los ingredientes son bastante sencillos. Pero nosotros a esta crema de zanahoria le vamos a dar un toquecito diferente. Cuando vamos a utilizar ingredientes tan básicos como los que veis aquí, como sería la cebolla, la patata o la zanahoria, mi consejo es que sean buenos, especialmente la zanahoria. Utilizar una zanahoria, pues sí, puede ser que sea orgánica, pero vamos, que esté rica. Bueno, amigos, vamos con la preparación de esta deliciosa crema de zanahoria, de la que os voy a enseñar dos versiones diferentes. Vamos a empezar cortando la cebolla. Necesitamos una cebolla de tamaño mediano. La podéis cortar en cuadraditos o en juliana, como queráis, pero que los trozos no sean muy pequeños, porque esta cebolla ahora la vamos a freír. Así que sartén o olla a fuego medio, ponemos un chorro abundante de aceite de girasol y vamos a ir friendo la cebolla. Entre medias vamos a ir preparando la patata. Mirad, tenemos unos 160 gramos, una patata grande. Vamos a cortar de esta unas 10 láminas pequeñas, muy finas, de patata, como si hubiéramos a hacer patatas fritas. El resto de la patata lo cortamos normal. Os enseño más o menos las láminas, ¿veis? El grosor. Bueno, pues cuando estemos sofriendo la cebolla, vamos a introducir estas láminas de patata. Podéis apretar un poquito con el cucharón para que el aceite le llegue a todas las patatas y ya veréis qué sabor tan fantástico este truco le va a dar a nuestra crema de zanahoria. Bueno, entre medias vamos a ir preparando las zanahorias. Tengo unos 400 gramos más o menos. Mi truco es que las cortéis todas en trozos pequeños y más o menos del mismo tamaño. Así se hará mucho más rápido. Una vez que tengamos las patatas y la cebolla bien fritas, bien doraditas, vamos a añadir el resto de la patata, vamos a añadir las zanahorias y vamos a añadir un litro aproximadamente de agua. El agua es simplemente que cubra, más o menos. Yo voy a salar ahora porque tengo la medida ya cogida, pero bueno, siempre es mejor poner la sal al final. Bueno, lo vamos a tapar, fuego medio, vamos a esperar a que hierva y queremos que la zanahoria se ponga blanda. Esto tarda una media hora, más o menos. Así que comprobamos que la zanahoria esté blandita. Yo normalmente lo que hago es que cojo un trocito de zanahoria, lo pongo en la tapa, lo aprieto con el cucharón y cuando vea que se parte, pues nada, ya lo tenemos listo. Así que apagamos el fuego y vamos con la batidora, amigos. Voy a ponerle un vasito más de agua para que se bata más rápidamente, que se bata mejor. Y mirad, amigos, truco. Yo sé que esta crema está lista cuando al batir empiezan a salir burbujitas en la capa de arriba. En ese momento paramos, salamos, ajustamos de sal al gusto, le damos unas vueltecitas y mirad qué cremosidad. Esta es la consistencia deseada. ¡Emplatamos, amigos! Bueno, amigos, para emplatar esta deliciosa crema de zanahoria, os voy a presentar dos opciones. En un bol vamos a poner, pues, de dos a tres cacitos de crema de zanahoria y por encima le vamos a rallar queso parmesano. ¡Riquísimo! A esto le vamos a añadir unos crutons o tostones que he hecho yo caseros. Os dejo aquí encima la receta de cómo hacerlos, por cierto. Y luego le vamos a poner un poquito de perejil. Después le vamos a añadir un poquito de pimienta, pimienta negra, que le va fantástico a este plato. Y vamos a terminar con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y ya está listo, amigos. Mirad qué delicia. Bueno, amigos, vamos con la segunda opción, que es muy italiana. Vamos a ponerle pesto. Este, por cierto, lo he comprado, no lo he hecho en casa, pero si queréis que un día hagamos una receta de pesto casero, dejadme un comentario en el vídeo y lo preparamos. Bueno, al pesto le vamos a poner un poquito de queso parmesano, le vamos a poner unos crutons, un poquito de albahaca y vamos a terminar con pimienta negra, porque, como os comento, la pimienta negra le va fantástico. Y ya está listo, amigos. Mirad qué delicia. Rico, rico, rico. Y contadme en los comentarios con qué creéis que podíamos maridar esta deliciosa crema de zanahoria. A mí se me ocurre un vino blanco, pero a ver qué decís vosotros. Bueno, amigos, suscribíos al canal para más recetas deliciosas y nos vemos pronto.